Nunca me han oído hablar de estos temas. A propósito, por aquí, aprovecho para mandarle un mensaje al Vox, al líder de líderes, al Vox. Vox, usted tiene un pie afuera y uno adentro. Ahora, yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo. Como hicimos, ¿qué tengo que hacer? Como hicimos Estrellita de Madrugada, que rompió el mundo. Tengo un tema, maestro, el cual quiero que lo hagamos antes de que usted salga por completo de lo que son las grabaciones, los estudios de grabación. Concédame el honor, comandante Vox, Gary Yankee, así mismo con el respeto y el cariño, el agradecimiento que siempre le tenía a usted, porque desde que fui a Puerto Rico, al Cholix, recibí su apoyo al 100. También, usted es un varón como un poco hay en este género, Gary Yankee, Raymond Ayala. Le pido que ayude a la Omega al suyo, usted sabe que soy suyo, en ese temita que dice, ¿a quién tuviste en Ferrari? ¿A quién tuviste con Dari? ¿A quién tuviste en un Lambo? Todos los días en la disco explotando. ¿A quién tuviste en Versace? La Mercedes y en la Maserati. Siempre en la calle gastando, yo viviéndome la he ido soñando. ¿A quién tuviste en Ferrari? ¿A quién tuviste con Dari? ¿A quién tuviste? Ey, tú a mí no me viste. Tú estabas en los bleachers. Qué bueno. Al Vox, el máximo líder. Que me dé el honor de hacer esa canción conmigo, antes de retirarse. Seguimos rompiendo. Rompiendo. Hay muchos temas nuevos que ni siquiera.